Ahora nos queda la movilización, nos queda el hacernos notar, nos queda el exigirle a Fabra que busque una solución. Si no la puede encontrar aquí, que vaya a Madrid y que la busque, pero lo que no puede estar es todos los días sentado en su despacho, paseando por las calles, dando ruedas de prensa, debiendo el dineral que debe y provocando lo que provoca esa deuda que no cumple. Y mucho menos, como muy bien se ha dicho aquí, dentro de un ambiente donde hay una criminalización, una amenaza permanente y continua a los municipios, a los pueblos y a las ciudades, que ni hemos sido causantes de la crisis, sino que más bien somos los que estamos saliendo en socorro de los ciudadanos cuando las administraciones de rango superior los han abandonado a su suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!